Música Hey que onda como estan todos Este video es dedicado para todas las personas Que quieren empezar a utilizar Final Cut Pro Pero desde ya, sin tanto rollo Quieren empezar a meter videos, cortar donde ocupan Agregar musica, bajar de volumen Y renderizar, algo muy sencillo Y muy facil sin tanto rollo Entonces este video va dedicado para todos ustedes Primero que nada aqui tenemos abierto Final Cut Pro X Y hay dos maneras de importar archivos Uno es desde aqui archivos Donde dice importar y seleccionamos Contenido, aqui si sabes donde esta tu video Lo buscamos, igual puedes abrir aqui Y te va a dar una visualizacion muy rapida Para mi la manera mas facil es Que abras tu finder Y seleccionas aqui porque tienes una manera de visualizar Mucho mas que en la otra manera Entonces supongamos que queremos meter este video Simplemente lo damos agarrar Y lo metemos aqui a Final Cut Pro Una vez que estamos aqui Vamos a aprovechar y vamos a agregar musica Supongamos que no queremos la voz original Del que grabo el video Y queremos agregar musica Entonces vamonos aqui Aqui tengo alguna musica Cualquiera de estas que agarremos Igual la vamos a jalar La vamos a poner abajo Y cerramos ya el finder Ya tenemos aqui nuestro video Y nuestra musica Aqui podemos seleccionarla Y simplemente con sostener el mouse Lo vamos a recorrer hacia el principio Que queremos hacer Yo creo que primero que nada es Cortar el video Supongamos que queremos cortar el final Porque terminamos Antes de acabar el video Supongamos que acabas el video tu Pero apagas la camara despues Entonces hay que cortar ese pedazo Es un suponer Hay dos maneras de seleccionar Para poder cortar Primero que nada es Aqui donde esta el mouse este Cero donde voy a hacer click Nos da las opciones Que podemos hacer con el mouse Tambien tiene una letra Del lado derecho Que es la letra Que puedes seleccionar Con el teclado Observen como dice aqui Dice cortar Y tenemos la letra B Podemos seleccionarlo Aqui Hacemos cortar Y como vimos aqui previamente La A es para regresarnos Al mouse normal Ahora vamos a utilizar Puro teclado Tenemos seleccionada Lo que es la La tecla B Para corte Vamos a poner A Y se cambia a un mouse Ahora si Con el mouse seleccionamos El pedacito del video Que no queremos Supongamos que era el final Que algo hubo mal O ya terminamos Antes de tiempo Y queremos cortar ese pedazo Ahora si solamente Hay que seleccionar Delete Picamos Delete Y ahi esta Igual se lo vamos a hacer A la musica aqui Porque no queremos Que la musica continue Y se acabe el video Otra vez seleccionamos B Para hacer el corte Y le picamos Donde queremos Y nos regresamos Al A Para hacer seleccion Seleccionamos estos Y le hacemos Delete Muy bien Ya cortamos estos pedazos Ya sabemos como cortar Igual si quieres agregar Otro video Despues de este Pues simplemente No mas hay que jalarlo Ahora queremos Que se desvanezca el ultimo Para que no acabe Tan rápido Que sea un poquito Más profesional Y aqui tenemos Dos opciones De este lado Tenemos efectos Y de este lado Tenemos transiciones Aqui podemos seleccionar Que es la mas común La desilusión Que es la que va a desvanecer Al ultimo O hay otras Que te puedan gustar aqui Pero vamos a seleccionar Esta nomas Para hacer la prueba La metemos aqui Al final Y tambien la podemos Meter al principio Aqui bueno Observamos Vamos a ponerle play Aqui al final Que corra Y se va a desvanecer Observen como Como hizo Hacer muy rapido Igual lo va a hacer Al principio De negro Al video normal Entonces ya aprendimos Como cortar Lo que no queremos Como meter música Ahora tambien lo que sigue Es como bajar El volumen Del audio original Para quedarnos Con la pura música Aqui hay dos maneras Podemos hacerlo Desde aqui Observen como Tengo el mouse Aqui donde esta el audio Aqui se ven Las ondas del audio Y dice 0db Osea esta normal Podemos subir volumen O bajarlo A 0 Esa es una manera O la otra es Mientras tenemos seleccionado Aqui el clip del video Aqui arribita Tenemos igual Los efectos Y el sonido Si seleccionamos sonido Aqui nos da el volumen Es el primero que nos da Aqui para opción Aqui podemos bajar O subir volumen tambien Aqui se lo bajamos Y nos quedamos Con el puro audio De lo que viene siendo La canción Igual la canción Si esta muy alto el audio Hacemos lo mismo Simplemente le bajamos Poquito Pongamos a menos 8db Y ya hicimos Lo principal Que se ocupa Para empezar a trabajar En Final Cut Pro Osea lo que quieres Es por ejemplo Como les comenté Es cortar Quitar lo que nos sirve Agregar música Bajar volumen Hay muchas cosas Que puedes hacer Pero eso es lo principal Y por ultimo Vamos a agregarle Un título Al principio Aquí seleccionamos Aquí seleccionamos Lo que viene siendo Los proyectos Aquí tenemos Los archivos Y aquí tenemos Los efectos De títulos Al principio Aquí están generadores Vamos a crear Un fondo Tenemos fondos animados Y tenemos fondos sólidos Supongamos que queremos Agregar un fondo Sólido al principio Vamos a seleccionar Este negro Jalamos Hacia aquí al principio No los pone Y ahora sí Vamos a agregarle Un título Supongo que Este es 3D Aquí te sale Una vista previa De lo que hace este Simplemente vamos a Jalarlo igual Aquí arribita Este tiene que ir arriba Estiramos Sostenéndolo Ahí al último Y lo jalamos Seleccionamos Ese título Y aquí Aquí arribita Ya no tenemos Efectos Y sonido Sino que ahora Te ofrece Cosas que van Dedicadas Al título Y seleccionamos Para cambiar Basic 3D Y es Vamos a ponerle Prueba Ya tenemos la prueba Vamos a seleccionar Aquí al principio Y vamos a ponerle Play Ya tenemos El principio El título Y de ahí se va a brincar Al video Ahora observen Que tardó mucho Este video En empezar Simplemente hay que Seleccionar aquí Este fondo Poner el mouse Donde está ese bracket Seleccionamos Y lo estiramos Hacia la izquierda Para que esté más corto O sea Dejalo de 5 segundos Igual estas letras Están muy largas Van a ir de acorde Al fondo Al principio Ahora si vamos a ponerle Play Y va a ser mucho más rápido Ya va a ser tu título Boom Se va Y empieza el video Vamos a agregarle Una transición Entre el título Y el video Y ya por último Vamos a empezar A hacer el renderizado Para que lo puedas compartir Vamos a agregar este Que se brinca para arriba Y que quede Aquí en el medio Ahora si vamos a ponerle Play Se acaba el título Y hace su transición Y inicio el otro video Hay muchas transiciones Que puedes jugar ahí Y efectos Y todo lo que tú quieras Pero yo creo que Este es lo principal Para que puedas empezar A renderizar tu video Y compartir Una vez que ya tienes Todo lo que ocupas Nos vamos a ir aquí Archivo Donde dice Compartir Y vamos a seleccionar No vamos a irnos A YouTube directo Ni a dispositivos Apple y todo eso Queremos que se vaya A nuestro explorador Ahí en nuestro finder Y ya de ahí Nosotros lo compartimos Donde queramos Seleccionamos Exportar archivo Aquí ponemos Esta información principal El nombre que tú quieras Que sea el título Prueba Creador Pues soy yo Video sugerido Igual vamos a poner Prueba Una vez que ya tenemos Esas opciones Nos da un estimado De los megabytes Que va a tomar este video O gigabytes En el caso de que Son muy grandes los videos Y ponemos Siguiente Y ahora sí Nos dice A donde queremos Mandar el archivo Supongamos que es aquí Donde lo quiero enviar Y ya le ponemos Guardar Una vez que guarda Aquí va a empezar Un circulito Que pueden observar Que viene siendo El porcentaje Que va avanzando Hacemos clic sobre él Y aquí Pueden empezar a ver Aquí dice Compartir 0% Aquí ya está Renderizando Ese nombre que se les nomina Cuando ya está trabajando Sobre el video Aquí vamos a cancelarlo Porque este no es un video Que quiero renderizar Simplemente Era para enseñarles Les comento Que este es un video Muy básico Es para todas las personas Que simplemente quieren iniciar Ya Sin tanto rollo Lo que ocupas Ya poco a poco Vas a ir aprendiendo Cosas que quieres hacer tú Específicamente De lo que quieres hacer El video Si ya quieres agregarle Otros títulos ya Más bonitos Transiciones mejores Cambio de colores Agregar plugins Y todo eso Pues ya es otro rollo Que ya van a tener que buscar Específicamente Entonces como les comento Este es un video fácil Rápido Y sin tanto rollo Para todos ustedes Muchas gracias por ver Y ahí la vemos Y ahí la vemos ¡Gracias!